Bueno, buenos días. Hoy es jueves 23 de abril de 2020. Seguimos en cuarentenados por la contingencia del COVID-19. Les estoy dando las gracias a las personas que tienen el tiempo y la disposición de visitar las redes sociales de Actualícese. Y hoy vamos a estar haciendo la transmisión de otro consultorio tributario. Antes de comenzar, vamos a estar aquí con la pantalla en el Google Chrome. Entonces, ustedes en el portal, recuerden que cuando están entrando en estos momentos al portal, lo que están viendo como pantalla de inicio es esto. Y aquí hay un documento importante. Yo me lo estaba moviendo. Bueno, uno de estos documentos los lleva entonces a ver otra parte donde se están recopilando. Se me movió aquí el documento, pero uno de estos documentos los lleva a la parte donde se están recopilando los artículos más importantes relacionados con los decretos de emergencia que escribió el señor Duque desde marzo 17 en adelante a raíz de la Declaratoria de Emergencia Económica. Esa emergencia económica entonces fue declarada por 30 días que terminaron el 17 de abril, o sea, el viernes pasado, y no se prolongó esa emergencia económica. O sea, que ya los decretos con fuerza de ley se suspendieron. De ahora en adelante, si salen más decretos, son decretos ordinarios. Pero los decretos con fuerza de ley entonces fueron hasta el día 17 de abril, porque esas eran las facultades que tenía mientras había declarado la emergencia económica. Y dentro de esos decretos entonces pueden buscar, que hicimos como este decreto 520 de abril 6 con la ampliación de los plazos para presentar la declaración de renta 2019 y que la cuota que se paga ahorita en abril. Respecto a eso, resulta que yo hice un artículo porque la DIAN el lunes 30, perdón, el lunes 20, el lunes 20 de abril del 2020, acá en el portal de la DIAN. Vamos a entrar acá un momentico al portal de la DIAN. Este es el portal de la DIAN y en este momento uno de estos banners que en este momento es como el tercer puntico, el tercer puntico de aquí le dice a uno, ingrese aquí, conoce cómo pagar por cuotas los anticipos de los impuestos de renta y sobretasas. Ustedes entran allí y les están dando las instrucciones de que la DIAN habilitó un servicio especial en el MUISCA cuando entran al formulario 110 y hayan escogido el año, después de que escogen el año, inmediatamente se activa un botón especial. Yo hice un artículo sobre eso, lo hice el lunes, no lo han publicado y es jueves y no lo han publicado. Entonces lo voy a mostrar aquí con lo que tengo en Word. Vamos a pasar aquí a Word. Este es el artículo que lo hice, no lo han publicado, se están demorando en publicarlo. Entonces, y no sé si de pronto cuando lo publican les colocan el título exactamente como lo tengo yo. Hice pasos en el MUISCA para pagar la cuota de renta 2019 en abril de 2020 según el decreto 520 de 2020. Entonces está explicado, es con pantallazos de que cuando ustedes entran al portal de la DIAN y hayan escogido el año 2019, inmediatamente se les va a activar este botón. Listo, este botón de acá. A ver, necesito usar, todas estas herramientas son para usarlas. Sí, entonces ustedes van a buscar este botón que está ahí a la misma línea. Después de que encuentran ese botón, entonces el MUISCA inmediatamente les deja, se les activa una ventana como esta que están viendo, donde van a hacer el recibo de pago, el 490. Sí, va a ser la cota 1 de 2 y sin que se haya presentado la declaración. Sí ven, sin que se haya presentado la declaración, digitan el valor que van a pagar, el medio de pago con que van a pagar y el MUISCA inmediatamente les activa estos otros íconos. Con estos otros íconos ustedes generan el PDF. El PDF se va a ver así, ahí está el PDF que usted ya, si lo va a pagar es presencialmente en un banco porque usted no tiene pagos virtuales o lo tiene que imprimir, como siempre, firmarlo con bolígrafo y irlo a pagar al banco. Pero si tienes pagos virtuales, entonces te dan la opción, sí, de hacer el pago virtual allí mismo con este ícono, con este ícono. Y no es PC, no es por sistema de PC, sino que este ícono te conecta inmediatamente con tu portal bancario, directamente con tu portal bancario y tienes que hacer, tener habilitados los procesos para hacer pagos virtuales de allí directamente desde tu, por, desde tu pago, desde tu banco, desde tu entidad financiera, ¿listo? Entonces, esos son los paso a pasos que hay que dar en este momento para los que sí van a pagar algo ahorita en abril. No todos tienen que pagar algo en abril porque si la declaración 2019 le da saldo a favor, pues no tienen que pagar nada ahorita en abril. Y adicionalmente estamos bloqueados con lo de las solicitudes de saldos a favor, si por ejemplo le habían no liberado el formulario 210, 210 de año gradual de 2019 para poder declarar el saldo a favor y pedirlo en devolución. Además, hay personas naturales que por allá en el 2015, un ejemplo, habían formado un saldo a favor y lo presentaron en el 2016 y no volvieron a declarar. Ese saldo a favor, por ejemplo, solo se tenía dos años después del vencimiento para hacerle la solicitud de devolución. Eso es lo que dice el estatuto tributario, dos años después del vencimiento. Entonces, si ya se te pasaron los dos años después del 2016, o sea, tenías hasta el 2018, ya no puedes pedir ese saldo a favor de ese 2015. ¿Listo? Y recuerden acá en el, me voy a pasar a otra vez a Google Chrome. Esto es Google Chrome. Entonces, acá en el canal de la DIAN, en el canal de YouTube de la DIAN, ahí están los videos oficiales de la DIAN. Entonces, encuentran este video que dice paso a paso de la solicitud de devolución de saldos a favor con firma electrónica. ¿Listo? Este sí lo van a hacer con firma electrónica. Ahí al ladito, acá al ladito, a la derecha se ve el otro paso a paso para hacer la solicitud de devolución de saldos a favor sin firma electrónica. ¿Listo? Entonces, naveguen por allí para que puedan hacer, los que sí tienen oportunidad de hacer la solicitud de devolución de saldos a favor, hacer esa solicitud con las instrucciones que están dando allí la DIAN. O sea, en los seminarios presenciales que yo siempre hago, les decía a las personas que no les den miedo los saldos a favor. Hay personas naturales cuyos saldos a favor son sanitos, ¿no? Hay puras retenciones en la fuente que le hicieron y el impuesto era pequeñito. Entonces, se forman saldo a favor y a algunos les da miedo a un saldo a favor y los conten como mayor anticipo al año que viene. ¿Para qué? Si es saldo a favor, es saldo a favor. Y solicítanlo en devolución. Y, mire, esta es una época de crisis donde las personas naturales, por ejemplo, a las que se les hace retención en la fuente y al final del año no están obligados a declarar, pueden declarar voluntariamente, voluntariamente, artículo sexto del Estatuto Tributario. Y casi siempre esos que declaran voluntariamente, si son residentes, le hicieron retenciones que eso les da saldo a favor, pues lo piden en devolución. Por allá en el año 2017, la DIAN calculó que eso era como 700 mil millones. Entre 2016 y 2017, más o menos, dijo que eran como 700 mil millones de pesos. Las retenciones que se les habían practicado a personas naturales que al final del año no estaban obligadas a declarar. Imagínense, dejan que queden en manos de la DIAN 700 mil millones de pesos que se los pueden devolver si declararan de forma voluntaria. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar con las preguntas de hoy. Me paso acá al PowerPoint. Tengo que hacer toda esta película. Voy a empezar con esta primera pregunta. pregunta. Dice, ¿cómo se puede hacer para reducir en la declaración del año gradable 2019 el anticipo al impuesto de renta del año 2020? Si entonces ustedes están haciendo el cierre de su año 2019, los que ya tengan toda la información, el consejo es, pues, preséntela. Listo. El que no tiene toda la información, que porque le falta recoger información, ir a digitar la información, pues, si se va a esperar, la va a presentar en junio. No vayan a dejar todo para junio, porque en junio se vence renta con exógena. Los vencimientos quedaron iguales, renta con exágena. Entonces, ustedes están haciendo su cierre del 2019, régimen ordinario, y tienen que licuar un anticipo para el 2020, y resulta que los artículos 807 y 810 dicen que si a ustedes en los primeros ingresos del año 2020 se les redujeron los ingresos, usted le puede pedir a la DIAN que le autorice calcular de forma reducida ese anticipo para el 2020. Y el artículo 808 dice que el presidente, por decreto, puede sacar la disposición de que a los contribuyentes se les baje ya el anticipo para el 2020, y no ha querido sacar ese decreto, el presidente no ha querido sacar ese decreto. Entonces, ustedes sigan las instrucciones. Si el presidente no ha sacado el decreto, ya le toca a cada quien hacer el trámite de solicitarle a la DIAN la autorización para calcular de forma reducida el anticipo, y para eso hay que seguir las instrucciones de la circular DIAN 044 de junio del 2009. Y también pueden leer, por favor, este editorial. Me paso acá, otra vez a Google Chrome. Voy a escoger una de estas pestañas para estar mostrándoles los artículos del portal. Entonces, pueden encontrar este editorial, lo buscan como reducción de anticipo al impuesto de rentaño gradable 2020 por COVID-19. ¿Viste? Entonces, uno está aquí en Zoom, digo cambiar pantalla, digo Google Chrome, y entonces en el portal buscan este editorial que dice, reducción de anticipo al impuesto de renta año gradable 2020 por COVID-19. ¿Listo? Ahí hay instrucciones y hay comentarios importantes. Entonces, recuerden, si alguien al cierre del 2019 estaba en el reino ordinario, y de pronto para el 2020 le da por pasarse al simple. Le da por pasarse al simple, que la oportunidad para pasarse al simple es hasta julio 31. Acuérdense eso, hay que echarle lapicitos porque a muchos sí se les baja el impuesto en el simple. Pero el problema del simple es que hay que presentar siempre con pago los formularios bimestrales de los anticipos y la liquidez de las empresas porque no hay para presentar eso con pago bimestral. Entonces, hay que evaluar mucho. Pero entonces, si le da por pasarse al simple en el 2020, ese anticipo que liquiaron para 2020 sí se puede arrastrar a la declaración del simple, sí se puede arrastrar a la declaración del simple, porque lo contempla un artículo de los del decreto 1468 de agosto del 2019. Entonces, hagan todas sus proyecciones para que tengan claro qué puede pasar con este anticipo. Y mire que si el presidente no ha querido sacar el decreto para que se reduzca el anticipo y sacar un decreto, ya muchos definirían con el solo anticipo. Si se reduce, ya con eso la declaración del 2019 les puede dar saldo a favor o saldo a pagar. Y si les da saldo a favor, pues no tendrían que pagar nada en abril. Entonces, hagan todos sus cálculos. Si el presidente no ha querido sacar el decreto, hagan la solicitud con la resolución 044 del 2009 y reduzcan ese anticipo. Vamos a otra pregunta. Entonces, cojo aquí, cambio pantalla y me paso a PowerPoint. Ya estoy en PowerPoint. Entonces, entro acá. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son las normativas que deben ser consultadas por los contribuyentes para conocer qué fechas de impuestos nacionales se aplastaron por el COVID-19? Los plazos del calendario de este año 2020, ustedes los encuentran entre los artículos 1.6.1.13.2.11 hasta el 1.6.1.13.2.54 del decreto único tributario 1.625 del 2016, luego de ser modificados con los siguientes decretos. 2.345 de diciembre del 2019, 401 de marzo 13 del 2020, 435 de marzo del 2020 y 520 de abril 6 del 2020. Contraste a paquete de decretos es que han ido ajustando el calendario tributario de los impuestos nacionales de este 2020 y ya los impuestos municipales. Acuérdense que ya cada municipio también ha dado ampliaciones de los plazos del impuesto predial, del impuesto de industria y comercio, ¿sí? De los diferentes impuestos municipales, del impuesto de vehículos, los que es departamental, también lo aplazaron. Entonces ya hay sí los impuestos departamentales y municipales, cada quien los tiene que buscar en su municipio. Pero estos artículos son del decreto único tributario 1.625 del 2016 para conocer el calendario y ustedes en el portal. Voy a hacer un cambio acá. Entro aquí, cambio acá, entro a Google Chrome, ¿sí? Estoy en Google Chrome, ¿sí? Y ustedes van a buscar en el portal el decreto 1.625 del 2016, ¿sí? Ahí arriba dice decreto 1.625 y siempre se ha procurado mantenerlo actualizado. Entonces cuando lo carguen, luego dan control F, ¿sí? A ver, llamo aquí para poder ver. Y con control F se activa el buscador de toda página HTML con control F o control V, no sé cómo yo tengo aquí, es un Mac, entonces con control F, o sea, define, buscas un 1.6.1.13.2.11. ¿Listo? Y aquí están los vencimientos a partir de ese artículo con las actualizaciones que han hecho el paquete de decretos que les mostré. Entonces de allí para abajo ustedes buscan los vencimientos. Recuerden, por ejemplo, que la declaración anual del régimen simple año de 2019, que es la primera que vamos a usar, se vence, es que en octubre, en octubre del 2020, porque lo dice el 1.6, voy a bajar hasta el 50, por ahí, lo dice el 50, mire, que se vence en octubre. Y si se vence en octubre, es increíble que la diana entonces se va, se esté tardando tanto para sacar un formulario increíble de año 2019. Y miren que es que, por ejemplo, alguien que se pasó al simple y que a la vez es productor de bienes exentos del IVA, sus declaraciones del IVA le dieron saldo a favor durante el 2019. Su declaración, que es una sola, por haberse pasado al simple, su declaración del IVA es una sola, pero le dio saldo a favor por ser productor de bienes exentos. Y el 850 del Estatuto Tributario le dice que pueden solicitar la devolución del saldo a favor del IVA solo cuando primero presenten la renta. Resulta que el que se pasó al simple no va a estar a renta. El que se pasó al simple declara es la declaración anual del simple. Entonces también necesitamos un decreto que diga que el que se pasó al simple, que es productor de bienes exentos, que su declaración anual del IVA al 2019 le dé saldo a favor, pues que pueda tramitar la devolución de ese saldo a favor cuando primero haya presentado su declaración anual del simple, no de renta, sino del simple. Y que ese formulario y el simple esté listo, que esté listo. Y la diana, mire, la diana traba las cosas, la diana, suelta los formularios, ni siquiera el 210 y tampoco el de la declaración anual del simple. Listo. Entonces vamos a otra pregunta. Me paso acá. Me paso aquí a PowerPoint. Estoy en PowerPoint. Escojo otra pregunta. Dice, ¿cuál sería el manejo fiscal de las empresas declaradas en insolvencia luego de la crisis generada por el COVID-19? Es que los procesos de insolvencia para las personas naturales comerciantes y para las personas jurídicas comerciantes, o sea, que hacen actividades mercantiles. Eso ha estado regulado en la ley 1116 del 2006. Y en los artículos 40 y 62, allí se les había dado ciertos beneficios tributarios a estas sociedades que se acogen a procesos de insolvencia. Voy a mostrarles por acá artículo 40 y 62 de la ley 1116 del 2006. Entonces me paso otra vez a Google Chrome. Hago todo esto. Sí. Estoy en Google Chrome. Cojo esta pestaña por acá. Pego el enlace. Entonces... Qué pena. Estamos viendo es un guión. Están viendo es un guión. Se sabe que yo soy más rápido que Zoom. Ese es el problema. Entonces, mire. Voy a buscar acá otra vez. Sí. Entonces, ahí ya están viendo Google Chrome. Y voy a buscar la página de la Secretaría del Senado. Y busco la ley 1116. Ley 1116 de 2006. Aquí está. Y los artículos 40 y 62. Entonces, me muevo acá con todos esos menús. Eso. Busco acá el 40. Sí. A ver si era el 40. Esperen, yo miro. Sí, el 40. Entonces, el 40 en el parágrafo 2 dice las empresas que se han celebrado acuerdo de reconocimiento tendrán derecho a solicitar la devolución de retención en la fuente. O sea, se acogen al proceso de insolvencia y sí se les ha practicado retención, pero ya la podían pedir en devolución. Y el 62, me toca buscar acá otra vez arriba. Arriba. Y buscar el 62. Sí. 62. Entonces, dice... Ay, y también el que le leí ahorita decía que no tienen renta presuntiva durante esos... Durante algunos años. Dice... Este 62 dice, en adición a las excepciones... En adición a las excepciones previstas en el artículo 191 del Instituto Tributario, en caso de la declaración judicial de liquidación judicial, el deudor no estará sometido al régimen de la renta presuntiva. Entonces, esta ley 1116 del 2006, para los que se acogen a insolvencia, sí tenía algunos beneficios tributarios. Pero resulta que pidieron un decreto que es el decreto 560 de abril 15 del 2020. Lo busco acá. Aquí está el decreto 560 de abril 15 del 2020 dentro del paquete de decretos con fuerza de ley que escribió Duque. Entonces, lo abrimos. Y en este decreto les están diciendo que va a haber un trámite abreviado para empresas que se quieran acoger a procesos de insolvencia. Sí, porque es un proceso que puede ser larguito y que después se demora en aceptarlo y no sé qué. Pero está aquí establecer un trámite abreviado para cuando una empresa en estos momentos, de persona natural o jurídica, comerciante, quiera acogerse al proceso de insolvencia. Se acoge con lo que dice este decreto. Y dentro de los beneficios tributarios que le dan a los que se estén acogiendo a procesos de insolvencia, tanto pasados, tanto los que ya se acogieron, como los que se llegan a acoger con este decreto ley, en los artículos 12 y 13 les están dando varios beneficios tributarios. En los artículos, en el 12 les están diciendo que no le van a hacer retención a la fuente hasta el 31 de diciembre del 2020. Nada de retención. O sea, que se cambie eso que decía la ley 1116 de que sí les hacían retención y que luego le estaban pidiendo devolución a la ley. Pues se cambia esa película. No le van a hacer retención en la fuente. Y tampoco retención de IVA, aunque aquí dice la retención de IVA, dice estarán sometidas a retención en la fuente a título de IVA del 50%. Dice del 50% más alta, ¿no? Porque la normal es al 15%. Entonces les ponen esta condición aquí. Y renta presuntiva. Aquí se renta presuntiva los deudores que hayan sido admitidos a un proceso de organización o que cuenten con un acuerdo de organización y se encuentran ejecutando. En los temas de la ley 1116 no se encuentran obligados a declarar de presuntiva por el año gradual de 2020. Por el año gradual de 2020. Listo. Entonces esas son disposiciones importantes. Hay este mismo decreto acá en el artículo 15. Ojo, léanlo porque tiene una instrucción importante. A ver el marco por aquí con este señalador. Dice que se suspenden estas normas, se suspenden y por ejemplo las que se suspenden está esta, que me parece interesante. Se suspende a partir de la expedición del presente decreto legislativo y por un periodo de 24 meses la configuración de la causal de disolución por pérdidas prevista en el 457 del Código de Comercio y del artículo 35 de la ley 1258-2008. Ley 1258-2008 es la de la SAS. Entonces sociedades anónimas se les suspenden la causal de liquidación forzosa por acumulación de pérdidas. Quedan suspendidas por 24 meses. O sea que de entre estos 24 meses, o sea, hasta abril del 2022, si una sociedad llega a acumular pérdidas que hagan que se consuma más del 50% de su capital social, que no va a ser causal para que la sociedad entre en disolución y liquidación. ¿Ves? Porque queda suspendida la aplicación de esta norma importancia. Porque muchas sociedades van a empezar a generar pérdidas en este 2020 y tal vez también por el 2021, si el frenazo económico es difícil de volver a activar la economía. Bueno, entonces vamos a otra pregunta. Sí, quito todo esto y me paso otra vez a PowerPoint. Esto es PowerPoint. La siguiente pregunta dice, y recuerden, si alguien se está viendo toda esta transmisión de todo este consultorio de comienzo a fin, no lo dije al comienzo, pero acá en actualidad siempre cogen cada pregunta y la vuelven un video independiente. Por tanto, si alguien se ve la transmisión toda, de todas las preguntas desde el comienzo hasta el final, le va a parecer que estamos repitiendo información, pero todo es para beneficio a quien va a llegar a escuchar la respuesta de cada video de forma independiente. La respuesta de cada video tiene que quedar lo más completa posible. Entonces, entre pregunta y pregunta, ¿se va a parecer que estamos repitiendo información? Es solo por eso. Entonces, la pregunta siguiente dice, ¿cómo operará el impuesto solidario COVID-19 creado con el decreto ley 568 de abril 15 de 2019, no es de 2019, es de 2020? Lo podemos corregir aquí. ¿Listo? Entonces, sí, este decreto ley 568 de abril 15 de 2020, creó un impuesto solidario transitorio, es entre mayo y julio, ¿sí? Y es solo para empleados que trabajen para el Estado, servidores públicos. Entonces, los que tienen relación laboral con el sector público, en cualquiera de las ramas, ejecutiva, legislativa, judicial, y también para las personas naturales que contratan en el Estado por servicios, los que le cobran al Estado por servicios y que, según recuerdo, el decreto de los que cobran es técnicamente honorarios, es para los que cobren honorarios y que se lo cobran a las entidades del Estado. Pero entonces, tanto el asalariado que trabaja para el Estado, servidor público, como el prestador de servicios que le trabaja al Estado y que se ganen más de 10 millones, que el valor que ganen sea más de 10 millones. Y también alcancé a leer que los pensionados, pero los pensionados no entienden si eran los pensionados de todo el sistema pensional colombiano o solo los pensionados que estén vinculados a recibir pensiones del Estado. Pero también menciona a los pensionados que ganen más de 10 millones. Entonces, ¿en qué consiste el impuesto solidario? Que la gente de retención, el que les esté pagando ese salario o ese honorario o esa pensión, les tiene que quitar un porcentaje que quedó dentro de ese decreto ley 568, y ustedes van a leer, por favor, este editorial que se los dejo de lectura. Me paso acá, entro a Google Chrome, ahí estoy en Google Chrome, escojo esta pestaña y ustedes van a buscar en el portal, sí, uf, aquí hay algo, sí, que estoy repitiendo el enlace, a ver, entonces, sí, estoy agarrando mal el enlace, eso es, entonces, es este el enlace, a ver si así sí me carga, correcto. Entonces, ustedes lo van a buscar, sí, a ver que estas herramientas son para usarlas, sí, y todo esto es más pedagogía, dice, no impuesto solidario para empleados y servidores públicos, decreto ley 568 del 2020, y por favor analicen allí los comentarios que le, este es un artículo de los que yo hice, entonces, que primero se le toma el valor bruto de lo que ganó y se le resta un millón ochocientos y luego al neto que quede, se le aplican esos porcentajes que están dentro de la tabla, que está dentro del decreto 68, porcentajes que van entre el 12% y el 20%, también menciona que si algún empleado público o los que cobran honorarios al Estado se gana menos de 10 millones, que entonces, si quiere aportar voluntariamente, entonces, lo diría voluntariamente, quiero que también me hagan ese tipo de retención, esa retención, el agente de retención la va a llevar al 350, pero lo interesante es que el decreto dice que la persona natural que sufrió este impuesto, en realidad no lo va a tratar como un gasto impuesto, dice que en realidad en su declaración de renta del régimen ordinario o del régimen simple, lo va a poder tratar como un ingreso no grabado, como ingreso no grabado, así dice el decreto, entonces que el valor que le retengan, al final, en su cálculo de su retención normalita, lo va a poder, restar es como un ingreso no grabado, entonces, esto es un cálculo que se hace por aparte, esto no se mezcla con los cálculos normales de la retención, sino que es un cálculo por aparte, por haber tenido un pago superior a 10 millones, le van a quitar este impuesto solidario, pero luego cuando ya se pasan al cálculo normal de la retención, el valor que le hayan quitado por ese impuesto solidario, es un ingreso no grabado que le va a ayudar a rebajar la base de retención y al final del año le va a rebajar la declaración de renta del régimen ordinario o del régimen simple, porque en el régimen simple también se pueden restar los ingresos no grabados, entonces, ahí pueden examinar más comentarios que se hicieron alrededor de este decreto. Vamos a otra pregunta, sí, y me paso otra vez a PowerPoint, esto es PowerPoint, y la siguiente pregunta dice, ¿por qué se dice que la elección de tributar en el régimen simple puede generar ventajas en tiempos del COVID-19? Es decir, la verdad es que cada quien tiene que hacer su proyección de cuál sería su impuesto 2020 si se queda en el régimen ordinario y cuál sería su impuesto 2020 si le da por pasarse al simple, y para eso es que se utiliza este tipo de herramientas como la que yo hice aquí en el portal, sí, la pueden encontrar, me paso acá, me paso acá, sí, entra a Google Chrome, sí, entra acá a Google Chrome, estoy en Google Chrome, escojo esta pestaña y les muestro este enlace, dice, simulador de tributación en el régimen simple versus el régimen ordinario, usted la descarga, sí, eso creo que está exclusivo para los suscriptores oro, a los cuales de mi parte muchas gracias por ser personas que han creído en el portal y que lo apoyan y que van a hacer un esfuerzo por seguirlo apoyando y no sé, yo no soy el que decide los precios de las suscripciones, pero los directivos de la empresa son los que pueden tratar de hacer algo para ayudar también a los suscriptores y de pronto extender, a los que tengan bastante fidelidad con el portal, extenderles unos meses más la suscripción, entonces ustedes entran a ese archivo Excel, me toca aquí hacer un cambio otra vez de pantalla y mostrarles ese Excel, a ver, aquí está, entonces ustedes entran a ese Excel, sí, y está hecho aquí en una pestaña para personas jurídicas y acá en otra pestaña para personas naturales y acá están todas las tablas con las que se hacen los cálculos, entonces una persona jurídica, usted le coloca los datos aquí bajo el régimen ordinario y qué pasaría bajo el régimen simple, entonces van haciendo, se va haciendo el paralelo, estudiándolo con detenimiento y por ejemplo, este es un Excel en el que está analizándose lo que le pasaría a la sociedad y con la tributación adicional en cabeza del socio, porque hoy día la doble tributación hace que tribute la sociedad y que tribute el socio, cuando se le pasan los dividendos, entonces qué pasa, que en este ejemplo que está montado allí y que este es un Excel totalmente editable, tú puedes cambiar las tarifas, o sea, porque si no tributas al 33, sino al 9, todo eso, entonces lo puedes editar, entonces esta sociedad del ejemplo, la tributación combinada de la sociedad del socio le daría, proyectando el 2020 le daría 62 millones, pero pasando hacia el simple le daría 31, entonces esta sociedad se puede pasar, le interesa, le atrae, ¿ven? Entonces hay que hacer todo el estudio, la persona natural también, con la cedulación de solo tres cédulas, aquí está con la cedulación de solo tres cédulas, listo, y qué pasa, que esta es una persona natural que proyecta y que su impuesto del régimen ordinario le daría 87 millones, con la tabla del 241, y si se pasa al simple le daría 23, o sea, se pasa, inmediatamente se pasa, entonces hay que tener la disciplina, a los que hacen ese ejercicio dicen que sí, que les conviene pasarse al régimen, siempre tienen que tener la disciplina de que tienen que elaborar todos los bimestres un formulario 2593 con pago, con pago, y en ese formulario 2593, y mire el problema de presentar con pago ese formulario 2593, porque van a empezar a tener problemas de liquidez, ahí está el problema para el régimen, siempre tienen que presentar todo con pago, sí, hay un gran ahorro en el impuesto, pero a lo largo del año tiene que tener suficiente liquidez para presentar con pago ese formulario 2593, ¿ven? Y también está automáticamente obligado a facturar solo de forma electrónica, entonces tiene que evaluar todo eso, porque si no, pues no, si no es capaz de tener la disciplina de solo facturar de forma electrónica y de pagar bimestralmente ese formulario 2593, imagínese el IVA, el IVA entonces, ahí dentro del formulario 2593, declaran el IVA generado menos el IVA descontrol y se le da saldo a pagar, hay que entregar ese dinero, sí, porque mientras está en el régimen ordinario, el formulario 300 lo puede presentar sin pago, y genera solo intereses de mora, y tiene hasta dos meses para hacer el pago, porque si no, ya se genera la responsabilidad penal, pero en un régimen simple con el formulario 2593, hasta el IVA tienes que incluirlo en ese formulario 2593 y presentarlo con pago, mientras a propósito del formulario 2593, el de este primer bimestre, el del bimestre del 2020, el de enero, febrero del 2020, dice que se vence en mayo, ahí está en el calendario tributario del 2020 que se vence en mayo, y se vence en mayo y está la hora en que no lo dejan conocer el formulario, o sea, la diana es supremamente lentejísima, sí, entonces me voy a pasar acá otra vez al PowerPoint, agarro este enlace, agarro yo aquí este enlace, y me paso a internet, y busco el Google Chrome, que ahorita quedó, fue por acá, esto es Google Chrome, y busco este enlace para mostrarles que la diana apenas tiene un proyecto de resolución desde el 10 de febrero, estos del 10 de febrero del 2020, lo buscan en los proyectos de resolución como el del 10 de febrero, para que miren allí cómo sería el 2593 de este año 2020, miren ahí está el 2593, y son 67 renglones, y el ICA también hay que incluirlo esta vez allí, el ICA hay que incluirlo y entregárselo a la diana, para que luego la diana, según el decreto reglamentario 1468 de agosto de 2019, solamente se tome 10 días para pasárselo al municipio, entonces pasarse al régimen simple exige una alta liquidez, sí, sí te va a ayudar a ahorrar impuestos al final del año, pero exige una alta liquidez, tienes que ser capaz de incluir todo lo que dice este formulario y entregárselo, ¡tum!, con pago a la diana, si no haces el pago, te sacan del simple, con un solo formulario de estos que presentes y sin pago, y cuando lo presentes, te sacan del simple, ¿ven? Eso es lo que dice el ICA 1468. Vamos a otra pregunta, me paso a PowerPoint, escojo otra pregunta, sí, me dejan tomar agüita, ya tengo mi vaso de plástico, porque si esto se cae, entonces no se enoja la fiera, no se enoja la fiera, sí, que por eso, en ese momento dice que muchos de los matrimonios están siendo puestos a prueba por tanto encierro, y ojo los que no tienen hijos, no vaya a ser que haya un baby boom en diciembre, mucho cuidado, me dio una crisis y luego con hijos en diciembre, sí, mucho cuidado. Entonces, veamos esta séptima pregunta, dice, ¿cuáles han sido los principales alivios tributarios para los contribuyentes en tiempos del COVID-19? Alivios tributarios, pues entonces hay bastantes. El señor Duque declaró la emergencia económica y social con el decreto 417 de marzo 17, eso le dio un espacio de 30 días para expedir decretos con fuerza de ley, ya se pasaron esos 30 días que se finalizaron el 17 de abril del 2020 y no prolongó otra vez la emergencia económica, porque él tiene facultades para prolongarla hasta 90 días en el año, entonces ya quemó como se dice el primer cartucho, los primeros 30 días de emergencia económica, y dentro de esos 30 días se expidió como 72 decretos, la mayoría con fuerza de ley, porque tenía la prima de todos los ministros. Entonces, dentro de esos decretos está el 520 de abril de 2020, que fijó una ampliación de los plazos para poder presentar la creación de renta del 2019, porque si iba a vencer en abril, pues les cambiaron el vencimiento para junio y les piden hacer un pago de la primera cuota en abril, y sobre eso, entonces ustedes recuerden que acá en el portal me toca hacer todo este cambio, entrar a Google Chrome, entonces acá en el portal buscan este artículo, sí, estas herramientas son para usarlas, entonces buscan este que dice decreto 520 de abril de 2020, y las complejidades para definir las cuotas de renta en abril y junio, lo digitan así, puede ser en Google, actualice.com más todo esto, y los lleva al artículo, entonces ahí hay una matriz con los 8 casos de lo que ustedes tienen que decir, de cómo van a pagar en abril y junio las cuotas, ahí hay 8 casos, y también está el otro decreto, me toca volverme acá a PowerPoint, estoy en PowerPoint, entonces está el decreto 530 de abril 8, que es para las fundaciones, sí, las fundaciones en ese decreto 530 de abril 8, les dijeron que los retiros que hagan de dineros destinados a hacer obras sociales, solo los que destinen a hacer obras sociales, no los que se destinen a comprarse cosas de lujo, entonces que los dineros que destinen para hacer obras sociales, van a estar exonerados del 4 por mil durante el tiempo que dure la declaratoria de emergencia sanitaria, o sea, la emergencia, o sea, que el Ministerio de Salud sea el que diga que ya se levantó la restricción sanitaria de Colombia, entonces durante ese tiempo tienen exoneración del 4 por mil, y ese mismo decreto 530 de abril 8, también dice que los que le hagan donaciones de bienes, sí, pueden ser las fundaciones o otras entidades, si tú haces donaciones de bienes, y los bienes que estés donando sean comida o ropa o insumos médicos o materiales de construcción, los puedes donar sin generar el IVA, porque recuerden que cuando uno hace donaciones de mercancías, y esas eran mercancías que se hubieran tenido que vender como grabadas, pues entonces porque estos van a ser donaciones para atender a los necesitados, esas donaciones se hacen sin generar el IVA, por ejemplo ayer en Cali hicieron en Telepacífico, hicieron toda una donación de bienes y de dinero para los necesitados del Valle, entonces esos, los que hayan donado por ahí, que hubiesen sido por ejemplo dueños de supermercados y entregaban algunas comidas, entonces eso se podía entregar sin generar el IVA, exento del IVA, el decreto 551 de abril de 2020, ese 551 de abril de 2020, ojo que dio, estableció que 211 insumos médicos, o sea que ventiladores, que camas, que toda esa serie de elementos médicos que están necesitando en los hospitales, se venden exentos del IVA, y se venden exentos del IVA no solo por parte del productor, sino de cualquier comercializador, de ese decreto ley 551, por favor lean este, este editorial que lo hice, sí, lo hice yo, recuerden que no todos los artículos del portal los hago yo, hay otros colegas por ahí que también están haciendo artículos, pero entonces muchas veces no se dan cuenta quién hizo cada artículo, entonces yo me paso acá, a esta pestaña, este sí lo hice yo, listo, y allí hay comentarios de que esa exención a los 211 insumos médicos, es más sencilla que la exención de los tres días, sin IVA que había quedado en la ley 2010, en la ley 2010 se hablaron de que cuando lleguen los tres días sin IVA, que yo ya no sé si lo van a hacer o no, porque el Estado está quedando sin ingresos mucho, entonces que, pero que cuando llegaron los tres días sin IVA, entonces que los televisores y que la ropa, se iba a poder vender como exento del IVA, pero con un montón de restricciones, que el comprador tenía que pagar con, tiene que pagar con tarjeta, que no se puede llevar más de tres unidades, todas esas restricciones no aplican en este decreto ley 551, tú vendes sin importar quién sea tu cliente, sin importar cómo te pague tu cliente, sí, y las vendes como exentas del IVA, y esas ventas de esos insumos médicos se hacen exentas del IVA, pueden formar obviamente un saldo a favor, pero el saldo a favor no se pide devolución, sino que lo único que se puede hacer es arrastrarlo, arrastrarlo al periodo siguiente, entonces pueden acabar de leer allí en ese editorial, y me queda por comentar otro decreto ley, también otro decreto ley, que es el 575 de abril 15 de 2020, 575 de abril 15 de 2020, que ojo que se le bajó el IVA a los pasajes aéreos de personas, al transporte aéreo de personas, lo bajaron entonces del 19 al 5, y también dicen que si alguna persona natural o jurídica hace inversiones en el sector aeronáutico, de más de 2 millones de VT, entonces le conceden los beneficios tributarios de las mega inversiones, artículo 275 raya 3 y 275 raya 4, entonces pueden leer más sobre ese decreto 575, decreto ley 575, acá en este material del portal, se lo voy a dejar de estudio, si pueden mirar acá, voy a buscar aquí el enlace, y lo buscan como decreto ley 575 de 2020, iba para transporte aéreo de pasajeros y beneficios al sector aeronáutico, incluso yo allí analicé lo que pasa con los tiquetes aéreos, que ya estaban vendidos desde antes de abril 15, y que habían con las aerolíneas, los habían vendido con el 19%, y ahora este decreto dice que los IVA de los pasajes aéreos se baja al 5, entonces ¿qué va a tocar hacer con los pasajes aéreos que ya estaban vendidos, pero que no se han utilizado? Ahí sí ya toca que las aerolíneas digan, que le aceptan a uno la devolución en venta, y que luego le vuelven a vender a uno con el 5%, y que ese exceso cobrado al comienzo, entonces se lo pueden reintegrar al pasajero, al viajero, para que ese viajero tenga más recursos, y pueda ir a, cuando se pueda dar su viajecito, irse a ayudarle a las otras economías, a los zoológicos, a los parques, etcétera, entonces ahí está un comentario importante para que lo estudien, vamos a otra pregunta, sí, vamos a esta otra pregunta, dice, ¿qué sucede si al aplicar, ahí dice, al norma, será más bien, la norma de bancarización, se concluye que el contribuyente debe rechazarse unos gastos, vamos a corregir aquí esta parte de la pregunta, ¿qué sucede si al aplicar la norma de bancarización, se concluye que el contribuyente debe rechazarse unos gastos, que tenían IVA, y que ya había sido usado como IVA descontable, pues delicado, mire, usted a lo largo del año, se fue pagando algunos gastos en efectiva, en efectiva, y el IVA, le dio por tomárselo como descontable, y se lo tomó como descontable, y luego llega, y se acabó el año 2019, hace el cálculo de la norma de bancarización, artículo 771 raya 5, que le pone unos límites, a lo que usted decidió pagar en efectivo, y entonces usted hace los cálculos, y usted tenía por ejemplo, 30 millones de pesos, pagados con el solo efectivo, pagados con monedas y billetes, y cuando hace el cálculo, la norma de subcapitalización, le dice, de esos 30 millones, le toca rechazarse 10, porque no están dentro del límite, que le permitía el artículo 771 raya 5, entonces ahí viene un problema, si usted de los 30 millones, le toca rechazarse 10, y justo esos 10, traían IVA, y se los tiene que rechazar, ese gasto se volvió no deducible, pues el IVA tampoco es descontable, le toca ir a corregir, la declaración del IVA, donde se había tomado, ese IVA descontable, entonces por eso, cuando lleguen al ejemplo, que estoy dando, si de los 30 millones, se tienen que rechazar 10, miren que esos 10, sean gastos que no hayan tenido IVA, busquen gastos que no hayan tenido IVA, y se los quitan, se los rechazan, no los van a meter a la declaración del IVA, pero así no se les altera, la declaración del IVA, y para que repasen, cómo es que se calcula, si, este dato, de los límites del artículo 731, por favor usen esta herramienta, que la hice en abril del año pasado, pero es aplicable, tanto para los cálculos del 2018, como los del 2019, como los del 2020, si, entonces, ustedes buscan, este artículo acá en el portal, estoy en, me voy a pasar a Google Chrome, si, estoy en Google Chrome, y dice, simulador de los, efectos del rechazo, de costos y gastos en efectivo, a partir del 2018, porque, la aplicación de la norma de localización, empezó con el ejercicio 2018, y sigue para el 2019, y sigue para el 2020, entonces, hagan los cálculos, que se mencionan aquí, dentro de este Excel, y con eso es que se define, cuánto tienen que rechazarse, y cuando se tengan que rechazar, una parte de los gastos pagados, en efectivo, rechácense, gastos que no hayan tenido IVA, porque si se tienen que rechazar, gastos que sí tenían IVA, pues, ahí ir a corregir, las declaraciones del IVA, y restarse, imagínense, ir a quitarse esos IVA descontables, que ya no se pueden tomar, ese es el problema, por eso, lo mejor incluso es bancarizar, todo lo que había que pagar, bancarícenlo, bancarícenlo, porque, y las compras de bienes raíces, hay gente que sigue comprando bienes raíces, en efectivo, y el día que lo vaya a revender, ese costo ya no va a servir, el artículo 90, del estatuto tributario, también les exige al comprador, que compre bancarizando, para que luego, ese costo, lo pueda usar como costo de venta, si no, imagínense, lo van a revender luego, y no van a tener costo, le va a dar utilidad total, listo, entonces, analicen este, este, simulador, este es un Excel, y hacen los cálculos con el Excel, como están allí, ilustrados, y recuerden, para los que quieren apoyar, el trabajo del portal, que acá en la tienda en línea, ustedes se meten, a la tienda en línea, a ver si tengo acá, esta es la tienda en línea, ustedes digitan arriba, actualice.com, slash, tienda en línea, luego se meten a capacitaciones, capacitaciones, sí, y luego, a ver, no, necesitaba mostrarles, se meten a capacitaciones, pero, necesito es, acá, que se active, capacitaciones, y en línea, capacitaciones, y luego en línea, y cuando se meten a capacitaciones, o en línea, entonces, la declaración de renta, este año, grabó el 2019, en la que hay que aplicar, esa norma de bancarización, yo la tengo comentada aquí, en este, este es un libro virtual, en el que les, lo grabé el 27, de marzo del 2020, se hace un libro en PDF, más acceso a 8 conferencias, más acceso a archivos, de Excel descargables, dentro de eso está el análisis, a la subcapitalización, listo, y para los que hayan comprado, este producto, o este que está aquí, de exógena, si hayan comprado, este o este, el sábado 25 de abril, estaré haciendo, el consultorio especial, de 3 horas, sobre declaración de renta, y 3 horas, sobre exógena, entonces, ahí les dejo esa invitación, a los que ya hayan comprado esto, de que si tienen preguntas, entonces, al correo electrónico, les están haciendo llegar un enlace, donde pueden mandar la pregunta, y las preguntas, las vamos a seleccionar, y el sábado 25 de abril, haremos, 3 horas de preguntas, sobre renta, y 3 horas de preguntas, sobre exógena, listo, entonces, les dejo, y los que no lo hayan comprado, y pues no alcancen, a mandar preguntas, si los quieren comprar, estudien, los temas, van a poder acceder, en diferido, al consultorio, de las 3 horas, de cada tema, ya lo van a poder ver, el consultorio es en diferido, bueno, entonces, vamos a otra, pregunta, otra pregunta, me paso aquí a PowerPoint, a PowerPoint, sí, siguiente pregunta, dice, ¿cuál es el impacto, del COVID-19, en la aplicación, del beneficio de auditoría, que hace mención, al periodo de firmeza, de las declaraciones de renta, si, el artículo 689, rayado del estatuto, tributario, léanlo todo hasta el final, porque algunos, están diciendo, que porque el título, dice solo, que es para 2020, y para 2021, y que el 2019, quedó en el aire, pues no, en el parágrafo quinto, del 689, rayado, se dice, que el del 2019, también se puede utilizar, el parágrafo quinto, del 689, rayado, dice, que el beneficio de auditoría, para 2019, se hace con la norma, que había definido, la ley 1943, entonces, el beneficio de auditoría, si se puede aplicar, en un 2019, en el 2020, en el 2021, es para los que están, en el régimen ordinario, o en el especial, no sirve para los que se pasaron, al simple, es solo para los que están, en el régimen ordinario, o en el régimen especial, y que, cojan el impuesto neto, de renta, del 2018, y lo incrementen, en por lo menos, un 20% en adelante, un 20% en adelante, y ya con eso, entonces, la declaración del 2019, puede quedar, con beneficio de auditoría, igual las retenciones, del 2019, tienen que ser válidas, tienen que existir, y la declaración la tienen que presentar oportunamente, y hacer los pagos oportunamente, pero entonces, la firmeza empieza a correrse, a partir del momento, en que ya esté presentada, y ya esté pagada, entonces, por eso, si usted puede madrugar, y presentar su declaración de renta, en 2019, y una vez pagarla, cuando ya quede presentada, y pagada, y con el requisito este, que el impuesto de 2018, 2019, creció, por lo menos un 20%, ya cuando queda presentada, y pagada, le empiezan a transcurrir, sus 6, o sus 12 meses, de firmeza, ¿listo? Entonces, ahí tienen que examinar, si ya tienen la capacidad de presentarla, y hacer el pago, pues hagan la presentación, y el pago, y si no, los pagos, de todas formas, háganlos dentro, los plazos que les fijaron, en el decreto 520, y cuando ya quede presentada, y pagada, empiezan a transcurrir, los, 6 o 12 meses de firmeza, y recuerden que cuando la declaración, con beneficio de auditoría, quede firme a los 6 meses, ya no la puede corregir, ni la DIAN, ni el contribuyente, ni la DIAN, ni el contribuyente, es que en el pasado, también existieron beneficios de auditoría, y se dieron casos, de que habían pasado ya los 6 meses, y el contribuyente, es que quería renunciar, al beneficio de auditoría, para ir y corregir la declaración, pues no, cuando, la DIAN, Gracias. Gracias. ¿Aló? ¿Aló? Hola, doctor. Estamos al aire. Qué pena, doctor. Es que acá en la casa se fue el internet fijo. Ahora me tocó compartirle mi internet móvil al portátil. Estamos al aire, doc. ¿Listo? Bueno. Aún estamos al aire. Listo. Entonces, para finalizar la pregunta, recuerden, acá en Google Chrome les voy a mostrar el material que pueden estudiar para profundizar más en el beneficio de auditoría, ¿cierto? De año grabable 2019. Este dice, aclaración de renta del 2018 y beneficio de auditoría del año 2019. Es que cuando ustedes estaban cerrando el 2018, allí tenían que decidir, ¿sí? Allí tenían que... A ver, yo miré un momentico. ¿Me estás oyendo, José? Sí, señor. Lo estoy escuchando. Pero es que ya no veo la cámara, entonces asumo que tampoco me están oyendo. ¿Están viendo también la cámara? No, la cámara no, pero sí lo estamos escuchando. Bueno, entonces, ¿y por qué no ven la cámara? No sé. A ver si puedo corregir eso aquí con el zoom, no sé. Ah, sí, ya está. Ahora, entonces, cuando usted cerró el 2018, ese 2018 tenía que tener un impuesto neto de renta de por lo menos 71 BT del 2018 para que pudiera operar el beneficio de auditoría del 2019. Y por eso también una sociedad que no existía en el 2018, porque apenas nació durante el 2019, esa sociedad no se puede acoger al beneficio de auditoría del 2019. Ahora, si usted está cerrando el 2019 y también quiere beneficio de auditoría para el 2020, el 2019 lo tiene que cerrar con un impuesto neto de renta de por lo menos 71 BT. Impuesto neto de renta de por lo menos 71 BT. Listo. Vamos a otra pregunta. Volvemos acá al PowerPoint. Y dice, ¿cuáles son las medidas fiscales a causa del COVID-19 que benefician directamente a las entidades del régimen tributario especial? Entonces, las medidas especiales son las que el señor Duque y sus ministros se despidieron entre marzo 17 y abril 17 por la declaratoria de emergencia económica que se hizo con el decreto 417 de marzo 17 de 2020. Dentro de ese rango les pidió bastantes decretos con fuerza de ley. Entonces, ustedes tienen que estudiar el artículo cuarto del decreto 438 de marzo del 2019 que les permitió aplazar el registro web. Vamos a buscar ese 438 de marzo del 2019. Me toca pasarme aquí a Google Chrome. Sí, y buscamos acá en actualícese el decreto 438 de 2020. Listo. Entonces, en el artículo cuarto, artículo cuarto de este decreto, voy a abrirlo acá, les dice lo siguiente sobre la oportunidad para hacer el registro web. Porque la renovación del registro web, porque eso se vencía justamente ahorita en marzo del 2020, entre los primeros tres meses. En el artículo cuarto, sí, estas son tecnologías para usarlas, sí. Entonces, dice ampliación del plazo en el proceso de actualización del registro tributario especial. Los contribuyentes pertenecientes al régimen tributario especial que deben realizar el proceso de actualización de que trata el artículo 356-3 en el año final del 2020. Dentro de los términos de actualización del inciso tercero, 364-5, podrán realizarla más tarde el 30 de junio al 2020. Asimismo, la reunión del órgano de dirección que aprueba la destinación del excedente que trata el inciso tercero al 360 podrá acelerarse para el año 2020 antes del 30 de junio al 2020. Listo. Entonces, ahí tienen una disposición especial los que trabajan con el régimen tributario especial. Y la otra disposición es la del decreto 520 de abril 6 del 2020, que les amplió el plazo para presentar su declaración de renta del 2019. La pueden presentar en junio, sí. Y sobre el decreto 520, entonces recuerden leer acá en el portal, me pasa Google, acá en el portal buscan este material que se llama decreto 520 de abril 6 del 2020. Y las complejidades para definir las cuotas de renta en abril y junio. Y hay una matriz para estudiar cómo se hacen esos pagos de la declaración de renta, ya sea el régimen ordinario o el régimen especial. Listo. Y el otro beneficio que también tienen las entidades que estén en el régimen tributario especial es que hay que mirar el decreto 530 de abril 8 del 2020, que les dijo a las fundaciones que están en el régimen tributario especial que sus retiros bancarios destinados para hacer obras sociales no generan el GMF durante el tiempo en que Colombia esté con emergencia sanitaria. Y también habla de que los que le hagan donaciones a una fundación, por ejemplo, y que donen comida o ropa o materiales de construcción, esas donaciones se hacen sin generar el IVA. Listo. Entonces, tengan eso allí presente como beneficios que se han establecido para esta temporada de estos decretos con fuerza ley por esta pandemia del COVID-19. Vamos a otra pregunta. Sí, entonces me aseguro que estoy en PowerPoint, me toca hacer todo esto, estoy en PowerPoint y dice, ¿cuáles son los contribuyentes que pueden usar el formulario 110? La presentación de dicho formulario ha sido afectada por el COVID-19. Entonces, el formulario 110 de año creado del 2019 lo estudió la DIAN con la resolución 0023 de marzo 18 del 2020. Y el prevalidador tributario del 25-16 lo sacaron en abril 7 del 2020. Entonces, el formulario 110 lo utilizan personas jurídicas del régimen ordinario o del régimen especial y también las personas naturales no residentes. Personas naturales no residentes. Entonces, listo, ese formulario 110 también lo utilizan las entidades declarantes de ingresos y patrimonio. Por eso, ustedes tienen que guiarse, por ejemplo, acá en el portal está este material. Les voy a decir cuál material. Ustedes buscan acá en el portal este material. Sí, que, bueno, mejor lo busco en otra pestaña para mantener esta pestaña acá. Fíjalo, Oscar, en esta pestaña acá. Sí, lo buscan como formulario 110 y formato 25-16, declaración de renta o ingresos y patrimonio de personas jurídicas de año creado del 2019. Entonces, este es un 110 que lo publicamos ya actualizado el 8 de abril de 2020 con todas las instrucciones del prevalidador del 25-16. Ahí están los enlaces para descargar el prevalidador y todo lo demás. Entonces, ustedes allí examinan este Excel que en ese momento es exclusivo de los que son suscriptores oro. Pero si alguien lo quiere y no es suscriptor oro, recuerden que puede adquirir mi conferencia sobre la declaración de renta año creado del 2019. Se meten a tienda en línea, ahí dice actualice.com, slash, tienda en línea, slash, capacitaciones, raya, en, raya, línea. Esa es toda la dirección. Se meten allá y encuentran el enlace para poder adquirir esta charla sobre la declaración de renta. Y ya que vale como 100 mil pesos, pero les incluye 8 horas de conferencia, más todos los Excel descargables y editables. Y también vamos a hacer el sábado 25 de abril un consultorio de 3 horas para resolverles preguntas a los compradores. Si alguien compra eso de abril 25, pues ya va a poder ver ese consultorio, ese endiferido. Listo, pero todo el material lo puede ver en cualquier momento y descargarlo y editarlo y todo lo demás. Listo, entonces, miren ese formulario 110 y también, por favor, miren, me paso aquí, o yo agarro este enlace mejor, agarro este enlace. Y por favor, miren también, acá en Google Chrome les voy a mostrar este otro material, ¿sí? Este otro material, por favor, miren, este que dice, clasificación general de las personas jurídicas frente al impuesto de renta. No, este no era, este no era el que quería levantar. O sea, clasificación de las personas jurídicas frente al impuesto de renta, pero por el 2019, el que publicamos en marzo del 2020. Este, dice, clasificación de las personas jurídicas frente al impuesto de renta y al simple año gradual de 2019. Entonces, este incluso es un cuadro especial de Word que también hace parte del libro que les mostré, del libro virtual mío, que les mostré hace un momento que pueden adquirir. Y entonces, pero el suscriptor que solo quiera este cuadrito, ahí está el cuadrito y usted lo descarga. Y este cuadrito es muy importante, es un cuadrito en Word. Entonces, me toca hacer el cambio de pantalla acá, porque esto es otro programa. Y les muestro aquí en Word, ¿dónde está Word? Word, aquí ya está Word, esto es Word, ¿sí? Y entonces, cuando lo estén estudiando, aquí es una matriz especial que yo hago cada año con el tema de la declaración de renta. Y esta vez tocó, entonces, agregarle el grupo 3. Entonces, está el grupo 111, son contribuyentes del régimen ordinario, y todas estas columnas les responden información importante de qué pasa con su formulario 110. Luego, acá abajo está el 112, los del régimen especial, y también se le da respuesta a todas esas preguntas que estaban acá en las columnas. Y luego está el 112, los contribuyentes no declarantes, y luego está también el grupo 221, que son los no contribuyentes declarantes. Luego el grupo 22, los no contribuyentes no declarantes. Y está el grupo 3, el nuevo grupo 3, ¿sí? Como las normas internacionales, pero aquí el grupo 3 es los contribuyentes del simple. Los contribuyentes del simple, y qué pasaría con las respuestas a todas estas mismas preguntas, ¿listo? Entonces, es una matriz especial, y en la charla que hice, entonces lo fui explicando. Vamos a otra pregunta. Vamos a otra pregunta. Me paso a PowerPoint. PowerPoint ya ha quedado por acá. Listo. Y dice, ¿cuál es el paso a paso para lograr en abril de 2020 el formulario 490 con la primera cuota de renta año gradual de 2019 sin que se haya presentado primero la declaración de renta? Entonces, ustedes, acá en el portal de la DIAN, sucede que como el decreto 520 de abril 6 de 2020 dijo que la declaración de renta de 2019 se puede presentar en junio, pero que en abril hay que hacer al menos un pago de la primera cuota. Entonces, ustedes entran acá al portal de la DIAN, sí, entran aquí al portal de la DIAN, es este, voy a entrar acá al portal de la DIAN, y acá, en estos momentos, es como el tercer puntico de estos banners que están acá, el 1, el 2, el 3. El que dice, ingrese aquí y conoce cómo pagar por cuotas los anticipos de los impuestos de renta y sobre tasa de las entidades financieras. Ustedes dan clic allí, y eso lo publicó la DIAN en el lunes 20 de abril del 2020, les están dando unas instrucciones de que habilitaron un servicio especial en el Muisca para poder hacer solo el 490 y sin que esté presentada la declaración de renta. Entonces, en el portal debe figurar un artículo que hoy es jueves y no lo han publicado, pero yo se los hice el lunes por la noche, se los voy a mostrar aquí en Word. Entonces, me paso acá a Word, sí, y vamos a cerrar este, les voy a mostrar, hago el cambio de pantallas y les muestro acá en Word este editorial. Entonces, el paso a paso para que elaboren en el Muisca el 490 y poder pagar la cuota de abril sin que esté presentada la declaración de renta. En ese caso, entonces, ustedes van a entrar al formulario 110 y después de que ya hayan escogido año 2019, después de que se dice de que ya hayan escogido año 2019, inmediatamente se les activa este otro ícono, este de signo pesos que dice pago cuotas. Y cuando dan clic allí en pago cuotas, inmediatamente se activa otro pantallazo que se va a ver así, donde vas a escoger que vas a pagar la cuota o uno de dos, listo. Y sigues el paso a paso que está allí, el Muisca es muy intuitivo con estos botones que ya los contrarios conocemos, entonces te deja generar el PDF. Y cuando ya generas el PDF y no puedes pagar virtualmente, pues imprime el PDF y te vas para el banco a pagar presencialmente. Pero quienes sí puedan pagar entonces virtualmente, lo que hace el Muisca es que les activa este muñequito, este que parece un banco, un ícono que parece un banco. Y entonces ya pueden así desde ahí, desde el computador, conectarse directamente con el banco. No es pago PSE, no es pago directamente con la entidad financiera, listo. Entonces hay que seguir ese paso a paso, pero todo empieza con este primer paso de entrar al 110 y luego escoger el año 2019. Bueno, ya se activa este icono de acá. Bueno, vamos a otra pregunta. Vamos a otra pregunta. Y ya me toca cambiar de archivo. Cambio entonces de archivo. Y voy a cerrar este. Sí. Abro otro. Ya les muestro el otro archivo. Vamos a donde lo tengo. Este es el otro archivo. Sí. Y busco aquí para mostrarles el otro archivo. Es este. Ya. Es este. Y empezamos con las preguntas de este otro archivo. Y dice, vamos a ampliar aquí la pantalla para que puedan ver más. Entonces se puso muy grande. Entonces así se puede ver mejor. Ya. Listo. Entonces dice, ¿qué cambios se produjeron en el listado de conceptos del formato 10-01 para exógena año grabado 2019? Si recuerden que la exógena año grabado 2019 se va a vencer en junio para los que no son grandes contribuyentes. Y esa es la misma época en que también se va a vencer la declaración de renta. Entonces se les juntaron las dos cosas. Se les juntaron las dos pesadillas. Renta y exógena en el mismo mes de junio. Mi consejo es no dejen todo para junio. Tienen que tratar de madrugar a tener todo esto listo por ahí en mayo. Porque si no en junio revientan ese portal de la DIAN y se va a formar otra locura. Entonces primero hay que armar igual la declaración de renta para poder hacer la exógena. Entonces empiecen trabajando bastante en hacer la declaración de renta. Cuando ya la tengan armada, si sea un borrador y no la puedan te va a presentar. Entonces igual ya la tienen armada y empiezan a hacer la exógena. Y para poder hacer la exógena, el formato 10-01 de año grabado 2019 tiene cambios en el listado de los conceptos. Entonces la resolución 11-004 de octubre de 2018 modificada con la 008 de enero de 2020. Esa es la que tiene la información para hacer la exógena en el año grabado de 2019. Entonces acá en el portal, guíense por este documento. Les voy a mostrar cuál. Me paso acá al Google Chrome. Esto es Google Chrome. Escojo esta pestaña de por acá. Y paso acá. Y buscan este documento que dice categorías de informantes. A ver qué estas herramientas son para usarlas. Entonces ya podemos cambiar el color. O sea, podemos jugar como queramos. Dice categorías de informantes de exógena por el año grabado de 2019 y los formatos que deben usar. Entonces allí está exclusivo para los suscriptores. Ahora los que también les doy muchas gracias por el apoyo que le hacen al portal. Los que han estado poniendo el portal bastantes años. Entonces los que todavía lo piensan para hacerse suscriptores. Miren, esos 150 mil que pagan al año, por todo el año, quedan supremamente pagados con todos los materiales que les hacemos. Listo. Entonces ustedes descargan este Excel. Esto es un Excel. Listo. Y dentro de ese Excel, recupero aquí el mouse. Acá abajo también están hipervinculados los formatos. Entonces los otros formatos a los que yo les hago un Excel especial. Entonces ustedes se meten a este que dice formato 10.0.1. Ese es el formato 10.0.1. Listo. Que es una plantilla que yo hago así básica en borrador, pero que permite hacer más cosas que los prevalidadores. Porque en estas plantillas de borrador sí te deja hacer sumas, te deja ordenar la base de datos por tercero, como lo quieras hacer. Algo que no te deja hacer el prevalidador. Entonces descargamos este 10.0.1. Y se los muestro acá. Entonces paso acá al intercambiador de pantallas y busco el Excel del 10.0.1. Este no es. Este sí es. Entonces este es el Excel del 10.0.1. Y esto por favor, los que sean suscriptores a veces lo descargan y lo empiezan a regalar a los que no son suscriptores. Pues no nos van a ayudar a conseguir nuevos suscriptores si lo regalan así. Sí, es como cuando también te hace suscriptor de la revista Semana y la descargas y la empiezas a regalar, pues le estás perjudicando a la revista Semana. Hay que tratar de tener conciencia que los que son materiales exclusivos de los suscriptores son solo para los suscriptores. Listo. Y acá donde dicen novedades en los conceptos, una pestaña que dice novedades en los conceptos. Novedades en los conceptos, las estudias. Y entonces yo le hago esto cada año a los diferentes formatos a ver qué cambios hubo en el listado de los conceptos. Y entonces, por ejemplo, los que se encuentran en amarillo, los que se encuentran en amarillo. Este, por ejemplo, es un concepto que solo se usó hasta el 2018 y ya no se va a usar para el 2019. Este es el 5043. Ya no se va a usar. Mientras que estos son nuevos. Estos que se encuentran en azul son nuevos. Estos son conceptos que no se usaron para el 2018, pero sí se van a usar para el 2019. Los que se encuentran en azul. ¿Listo? Y estos que se encuentran en colores rojitos. Estos es porque hubo una mejora o un cambio en la descripción del concepto. O sea, por ejemplo, concepto 5032. Lo que está en negro era la forma como se leía para el año 2018. Y para el año 2019, entonces, hay un cambio. Ya es lo que le dan en rojo. Pero el concepto sí se va a seguir usando para 2018 y para 2019. ¿Listo? Entonces, allí con este Excel es que pueden estudiar las novedades en el listado de conceptos. Y hay otro que tiene también bastantes novedades en los conceptos. Entonces, recuerden que si alguien quiere profundizar en el tema de la exógena, entonces acá en el portal entran a Tienda en Línea. Pues les muestro acá en Google Chrome. Sí, en Google Chrome entran a Tienda en Línea. A ver si no las cerré. Exacto. A ver. Entran a Tienda en Línea. Sí. Actualiza. Allá arriba dice actualiza.com, en las tiendas en línea, en las capacitaciones, guión en línea. Y ahí es donde van a encontrarle el enlace para poder adquirir este de acá. Este que es el libro virtual mío, sí, sobre el tema de exógena. Es un libro que les da también acceso a ocho horas de conferencia en línea, que cada quien las puede estudiar a su ritmo y saltarse los capítulos que quiera. Algo que no se puede hacer en un seminario presencial. En un seminario presencial te toca aguantarte las ocho horas hasta que el conferencista llegue al tema que tú querías. Pues no, aquí las ocho horas están separadas por capítulos y entonces tú te puedes saltar los que no quieres estudiar y solo llegar al que se te interesa y te rinde más el tiempo. Y el sábado 25 de abril les vamos a hacer un consultorio de tres horas por la tarde a los que hayan comprado este producto. Y en teman, muchas gracias a los que ya lo han hecho. ¿Listo? Entonces vamos a otra pregunta. Vamos a otra pregunta. ¿Qué cambios se produjeron en el listado de los conceptos del formato 10-11 para exógena año gradual de 2019? Entonces el 10-11 es uno de los que maneja más conceptos porque es el de otros datos de la declaración de red. En tanto, la exógena del año gradual de 2019 recuerden que la tienen que ser en la resolución 11-004 de octubre de 2018 modificada con la 008 de enero del 2020 y con la 0027 de marzo de 25 de 2020 que es la que amplió los plazos. La exógena del 2019 se va a vencer para los que no son grandes contribuyentes en junio y también en ese momento se va a vencer la renta en junio. No dejen todo para junio porque si no se va a armar un caos. Entonces usted arma la renta y con eso ya puede armar la exógena y también tienen que armar la declaración del simple para poder armar la exógena porque la declaración del simple también le van a sacar información para poder acceder a la exógena. Los que se pasaron al simple sí tienen que hacer algunos formatos. Entonces ustedes entran a este enlace, ¿sí? Acá, recuerden que todo esto es para beneficio, el que va a escuchar la respuesta a esta pregunta, ¿sí? Entonces entran acá al portal A donde está este material aquí donde dice categorías de informantes de exógena por el año 2019 y los formatos que deben usar. Ustedes pueden digitar todo esto en el buscador para que les llegue allí. Allí hay una gran matriz gigante de quién hace cada formato pero acá abajo está, por ejemplo, un Excel especial para el 10-11, ¿sí? Entonces dan clic allí en el formulario para, en el instructivo para cómo se hace un 10-11 y lo descargan, lo descargan, a ver, sí, acá está, lo descargan. Después de que lo descargan, entonces lo abren. Después de que lo abren, me toca aquí hacer un intercambiador de pantallas, ¿sí? Y mostrarles el del 10-11 que es este. Lo abren, ¿sí? Lo abren. Y recuerden a los que son suscriptores y descargan estos materiales son solo para ustedes. No son para estarlo regando porque, pues, si no, ¿cómo se consiguen nuevos suscriptores para el portal, ven? Entonces, si lo mismo hagan con sus revistas semanas, son para ustedes, no son para poderlas regar. Sí, porque si alguien también regala las contraseñas de Netflix, entonces, ¿cuándo se va a poder conseguir Netflix nuevos suscriptores y hacer nuevas películas? Hay que tener, hay que tratar de apoyar legalmente a las empresas legales para que puedan seguir subsistiendo y puedan seguir generando empleo, etcétera. Listo. Entonces, ustedes entran acá donde dicen novedades en los conceptos. Y este 10-11 es, maneja hasta cientos, es como más de 130 conceptos. Entonces, aquí cuando hablan en este Excel, los que se encuentran en amarillo son conceptos que se usaron hasta el 2018 y ya no se van a usar para el 2019. O sea, que aquí yo tengo que quitar esta X. Este no se puede usar por el 2019. ¿Listo? Este era solo para 2018, el componente inflacionario. Y este otro, lo mismo. Todos los que se encuentran en amarillo son los que solo se usaron hasta el 2018, no se van a usar para el 2019. En cambio, los que se encuentran en azul, esos que se encuentran en azul son los que no se usaron en el 2018, pero sí se empiezan a usar para el 2019. ¿Listo? Y estos que se encuentran en rojo, los que se encuentran en rojo, son conceptos que sí se usaron en el 2018, también se van a usar en el 2019, pero hay un cambio en la descripción del concepto. Y entonces, en negrito está la manera como describían el concepto para el reporte del 2018. Y en rojito está la descripción del concepto para el año 2019. ¿Listo? Entonces, este es un Excel. Ahí tiene el análisis a todos los 160 conceptos y con estos colores encuentran más rápido dónde están las novedades en los conceptos. El Excel aparte tiene otra serie de instructivos, etcétera, para que lo aprovechen. Bueno, vamos a otra pregunta. Vamos a otra pregunta. Y la siguiente pregunta dice, ¿Cuál es el manejo fiscal de las ventas efectuadas de insumos médicos luego de la expedición del decreto 551 de abril de 2020 que habla de la expedición del IVA, exención, perdón, exención del IVA para estos productos a causa del COVID-19? Sí. El decreto ley 551 de abril del 15 del 2020 lo que hizo fue que amplió el listado de bienes de insumos médicos que se pueden vender como exentos del IVA porque ya primero se había despedido otro decreto que era el 438 de marzo del 2020 donde solamente habían 24 insumos médicos pero ahorita con el 551, esos 24 se volvieron ya 211 insumos médicos y ustedes entonces acá en el portal tienen que entrar a donde está este momento a Google Chrome esto es de Google Chrome ¿Sí? Buscan entonces este material que dice decreto ley 551 de abril 15 del 2020 ¿Sí? Me gusta usar estas herramientas porque para eso las diseñaron ¿Sí? Le puedo jugar con el color entonces le puedo poner un verde si quiero y entonces dice decreto ley 551 de abril 15 del 2020 extiende exención de IVA a 200 insumos médicos por usar este color verde me acordé de un meme que hay por ahí que los hinchas del color verde o sea que en Cali están aguantando a hombre por no poner el trapo rojo en la ventana ¿Sí? Que lo entendió, lo entendió Ahí está entonces decreto ley 551 de abril 15 del 2020 extiende exención de IVA a 211 insumos médicos ustedes lean allí lean este material porque entonces estamos explicando que esta exención es para esos 211 insumos médicos sin importar quién lo esté vendiendo sin importar si es el productor o el importador o el comercializador ¿Listo? Y que esto es muy diferente a la exención de los 3 días sin IVA que estaban dentro de la ley 2010 para los televisores y para la ropa porque esa exención de la ley 2010 es para ciertos días en que le van a llegar a decir que yo ya creo que no lo van a hacer porque le estaba destacando sin muchos ingresos pero entonces esa de la ley 2010 es que si usted vendía los televisores o la ropa y se los vendiera a personas naturales y esa persona se la paga con tarjeta entonces los podía vender exento de IVA pero este decreto ley con esos insumos médicos no pone nada de esas restricciones entonces todo el que llegue a vender estos insumos médicos los vende como exento de IVA sin importar cómo se los paguen sin importar a quién los está vendiendo sin importar si hace una factura electrónica ¿Listo? Empieza a vender esto como exento de IVA hasta que dure la emergencia sanitaria hasta que el Ministerio de Salud levante la emergencia sanitaria todo esto se va a estar vendiendo como exento de IVA y si formas saldos a favor no se pueden pedir en devolución sino que toca arrastrarlos al periodo siguiente vamos a otra pregunta dice y voy a tomar agüita envaso de vidrio envaso de pasta porque ya quebré uno de vidrio y se enoja la fiera de la casa dicen que no existe la zoofilia pero uno a veces termina casado con panteras en verdad ¿Listo? Entonces siguiente pregunta dice esta de acá a ver si la declaración anual del régimen simple año grabado de 2019 se vence en octubre aquí en el rosito en octubre de 2020 pero el axógeno año grabado de 2019 se vence en junio ¿Cómo se podrá entregar esa información exógena? Claro allí tienen esa dificultad los que se pasaron al simple recuerden que por el 2019 fueron como 5.000 sociedades y unas 2.600 personas naturales las que se pasaron al simple ustedes pueden encontrar ese listado de los que se pasaron al simple en este material se los muestro acá en la pantalla en Google Chrome ustedes entran acá al portal y aquí está el listado de los que hasta septiembre del 2019 se habían pasado al simple esto es basado en una resolución de ANSER 081 de noviembre del 2019 listas las resoluciones de noviembre del 2019 nosotros la metimos a un Excel y ahí la pueden consultar en Excel y buscar a sus clientes o a sus proveedores a ver si se pasaron al simple entonces los que se pasaron al simple tienen esa situación de que también les va a tocar entregar algunos formatos de exógena sí y que la declaración anual 2019 simple se vence en octubre mientras que la exógena se vence en junio entonces también forzosamente tienen que elaborar primero la declaración anual del simple que esta es la hora hoy es abril 23 y no conocemos el formulario de la declaración anual del 2019 simple culpa la de la ineficiencia la de la si tuvo todo el año 2019 para armar un formulario eso si no es capaz de armarlo y adicionalmente ponen el calendario es que para vencimiento en octubre imagínense cuándo vamos a terminarlo conociendo en julio pues entonces tiene que armarse la declaración anual del simple siguiendo las instrucciones de la ley sí y del estatuto tributario y del decreto reglamentario 1468 armarse la declaración anual del simple tenerla aunque sea un borrador para poder hacer la exógena en junio para poder hacer la exógena en junio eso les toca hacer listo y recuerden que a ver si tengo acá en este sí los que vayan a mirar la respuesta de este video de esta pregunta entonces también consulten acá en el portal consulten este material sobre qué formatos tiene que hacer cada quien por la exógena año grabado 2019 lo buscan como categoría de informantes de exógena por el año grabado 2019 y los formatos que deben usar esto es un excel especial hace parte de un libro conferencia que yo vendo también ahí en el portal en la zona de tienda en línea buscan este que dice novedades en el reporte y ahí acceden también a 8 horas de conferencia y el sábado 25 de abril le vamos a hacer 3 horas de consultorio a los que hayan adquirido legalmente este producto vamos a otra pregunta vamos a otra pregunta sí porque esto es contra reloj y a las 10 y media se acaba esto entonces dice otra pregunta las empresas que no estén funcionando a causa del COVID-19 deben seguir depreciando fiscalmente los activos que no usan pues entonces resulta que las normas internacionales sí mencionan que los activos fijos hay que seguirlos depreciando así la empresa esté parada entonces que contablemente hay que seguir depreciando así la empresa esté parada pero el artículo 128 del estatuto tributario dice que la depreciación es un gasto que es aceptable fiscalmente como una manera de reconocer la participación del activo en la generación de los ingresos y si las máquinas están paradas porque la empresa no está generando ingresos entonces por estos meses en que las máquinas estén paradas y no se están generando ingresos tampoco en las empresas o las empresas comerciales están con sus oficinas y negocios cerrados y no están tampoco generando ingresos pues esos activos no están participando en la generación de ningún ingreso siendo así la depreciación de estos dos meses no va a ser aceptada fiscalmente porque usted no estaba generando ingresos usted no estuvo moviendo los activos para generar los ingresos listo pero si usted si es una empresa que en esta pandemia si puede seguir operando y si puede seguir moviendo sus activos pues esa depreciación es válida entonces ustedes pueden leer más sobre eso en este editorial que lo hizo otro colega del portal y entonces lo buscan así con estas palabras claves dice empresas que paren operaciones a causa del COVID-19 deben seguir depreciando los activos que no buscan ahí están los comentarios sobre lo que dice la norma internacional es lo que dice la norma fiscal entonces vamos a otra pregunta si vuelvo aquí al powerpoint y siguiente pregunta dice que novedades hay en el formato 2516 versión 3 que a ver que se usará para año grabable 2019 en comparación con el 2516 versión 2 que se usó para año grabable 2018 entonces resulta que si para año grabable 2019 hay que usar el 2516 versión 3 y está dentro de la resolución 052 de 2018 luego de ser modificada con la 071 de octubre del 2019 y con la 023 de marzo 18 del 2020 entonces en el portal pueden buscar la 052 de 2018 que ya está actualizada y abajo están los enlaces para descargar el 2516 versión 3 entonces ustedes lo que pueden hacer también para mirar qué novedades hay entre el 2516 versión 3 y el 2516 versión 2 es entrar acá a este material del portal que hicimos que lo hice yo este lo hice yo en octubre del 2019 ustedes lo buscan con estas palabras claves estoy en Google Chrome a ver me va a pasar a Google Chrome sí me pasa a Google Chrome estoy en Google Chrome lo usan como formato 2516 y 2517 el año 2019 fueron modificados por la perdón doc no está muy bien Google esto si ves yo soy más rápido entonces que es un hermano entonces estoy en Google Chrome esto es Google Chrome y ahí dice formato 2516 y 2517 sí dice o no dice sí señor no bueno dice formato 2516 y 2517 del año 2019 fueron modificados por la esto fue publicado en noviembre del 2019 ahí hay unos comentarios de qué tiene ese 2516 versión 3 en comparación con el 2516 versión 2 y también pueden usar este otro material acá que este ya es un Excel Excel listo entonces acá en Google Chrome se los muestro y dice para garantizar que si están viendo Google Chrome me toca hacer todas estas pantallazos todo esto ahí están en Google Chrome entonces dice un formulario 110 y formato 2516 declaración de renta de ingreso y patrimonio de personas jurídicas año grabado 2019 esto es un Excel lo descargan si lo descargan se lo hice yo estos son como con 23 pestañas se los voy a abrir por acá un momentico para que lo miren un momentico los que no lo conozcan todavía y ya se los muestro entonces es el formulario 110 de año grabado 2019 cuando lo descarguen me toca hacer aquí el cambio de pantalla si y buscar este formulario si entonces a ver pues aquí están todas las pestañas si esto es un Excel totalmente editable no tiene macros esto funciona en Excel en el Excel del Windows y en el Excel del Mac tiene un montón de globitos intuitivos con comentarios entonces cuando estén mirando las pestañas del 2516 miren las filas en color morado las filas en color morado son filas nuevas que trajo el 2516 versión 3 en comparación con el 2516 versión 2 vamos a otra pregunta si y me toca aquí pasar a otra pregunta dice desde el punto de vista fiscal las donaciones se encuentran sometidas a retención en la fuente no si usted le hace donaciones a entidades del régimen tributario especial no les tienes que hacer retención en la fuente porque te lo dice el artículo 1.2.1.5.1.48 y si se las hace de pronto a una cooperativa si es que le quisiera hacer a las cooperativas tampoco se les haría retención 1.2.1.5.2.18 todos esos son artículos del decreto único tributario 1625 de octubre de 2016 luego de ser modificados con el decreto 2150 de diciembre de 2017 entonces a las donaciones que les hagas entidades del régimen tributario especial no les haces retenciones en la fuente ni tampoco a las entidades no contribuyentes de renta artículos 22 y 23 del estatuto tributario a ellas no se les hace retención porque son no contribuyentes de renta eso lo confirma el artículo 369 del estatuto tributario ya si le haces donaciones a alguien del régimen ordinario porque está muy mal tenga yo le doy unos 2 millones para que se vuelva a levantar esas si son donaciones a alguien del régimen ordinario y sería por otros conceptos o sea el 2.5% y le tendrías que hacer la retención vamos a otra pregunta dice si una empresa no realizó ventas ni compras a causa del COVID-19 aún así debe presentar la retención en la fuente en ceros en el formulario 350 pues no el formulario 350 no se presenta en ceros desde hace mucho tiempo ustedes lean el artículo 606 parágrafo 2 y lo mismo con el IVA el 601 inciso tercero cierto y para la declaración del INC el 512 raya 14 ustedes miran todos estos artículos y les confirman que las declaraciones en ceros de RT Fuente de IVA y de INC no hay que presentarlas listo declaraciones en ceros no es obligación estar presentando en cambio el formulario 2593 de los que se pasaron al simple ese si hay que presentarlo así sea en ceros si así lo dice el artículo 910 del estatuto tributario sin importar que haya unos saldos a pagar el 2593 bimestral del simple si hay que presentarlo así sea en ceros vamos a otra pregunta dice ¿cómo se reporta en la declaración de renta de una persona pública los pagos de seguridad social correspondientes al mes de diciembre pero que fueron cancelados en enero entonces todos los aportes a seguridad social que al cierre de 2019 usted los tiene solo causados son deducibles en la declaración de renta de 2019 con tal de que los pagues antes de la presentación de la declaración de renta de 2019 eso te lo dice el 115 raya 1 del estatuto tributario y el 664 del estatuto tributario listo entonces les puedo mostrar el 115 raya 1 me paso aquí a google chrome esto es google chrome si busco el 115 raya 1 del estatuto tributario aquí está 115 eso lo creó la ley 1819 de 2016 por aquí me puedo acercar con el 115 115 pero no me quiere escribir 115 por ejemplo o 104 por aquí 113 ya con esto me acerco entonces el 115 raya 1 115 raya 1 que dice podemos activar el lapicito que para eso se inventaron todo esto entonces dice para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad serán aceptadas las erogaciones de vengadas o sea las causadas por concepto de prestaciones sociales aportes para fiscales e impuestos de que trata el artículo 115 de este estatuto en el año previo gradual en que se vengosa en el que se causaron siempre y cuando los aportes para fiscales e impuestos se encuentran efectivamente pagados previamente a la presentación de la declaración inicial del impuesto sobre la renta no sirve las correcciones antes de la presentación de la declaración inicial de renta si los pagas listo ya los puedes deducir en el ejercicio 2019 vamos a otra pregunta sí y dice se puede cancelar una empresa en la DIAN y en la Cámara de Comercio cuando existen declaraciones de impuestos de los dos últimos años pendientes por presentar pues recuerden que si usted quiere cancelar una sociedad por ejemplo la DIAN tiene hasta 5 años para perseguir las declaraciones que todavía no le han presentado sobre los artículos 715 y siguientes entonces la DIAN cuenta desde el día del vencimiento 5 años hacia adelante en ese periodo la DIAN puede pedir las declaraciones que no le han presentado en consecuencia si usted se atreve a ir a decir a la DIAN vengo a cancelar el RU pues le van a pedir esas declaraciones a las cuales no le han pasado los 5 años después del vencimiento la DIAN se las va a pedir lean también por favor una norma que me parece importante en el decreto ley 560 de abril 15 del 2020 que tiene unas normas sobre los que se acojan a procesos de insolvencia en el artículo 15 hablan de que se suspende el artículo 457 del código comercio y por tanto las sociedades que acumulen pérdidas durante 24 meses no las van a obligar a liquidarse por acumulación de pérdidas porque se suspendió por 24 meses la aplicación de la norma del 457 del código comercio y de otro artículo la ley 1258 2008 sobre las AS para que entonces no vayan a entrar a liquidarse solo porque acumularon pérdidas no les pueden dejar seguir funcionando con pérdidas acumuladas y sin que queden obligadas a liquidarse veamos la última pregunta entonces dice al preparar la declaración de renta de las personas jurídicas los gastos de salarios y prestaciones sociales pagados en efectivo quedan sujetos al proceso de bancarización o pueden ser tomados como gastos de lucida en su totalidad pues no hasta los gastos de nómina había que bancarizarlos la bancarización empezó a aplicarse en el año 2018 y siguió para 2019 y iba a seguir para los demás años entonces los gastos de nómina también había que bancarizarlos ¿listo? ah es que los empleados no tienen cuentas de nómina pues tocaba darles aunque sea cheques cheques con la restricción de pagues únicamente al primer beneficiario y darle el cheque y que él fuera al banco y lo cambiara por ventanilla pero la bancarización empezó en el año 2018 había que hacer o transferencias o entregarles cheques con la restricción de pagues únicamente al primer beneficiario y el cálculo de los límites para un 2018 y siguientes de los parágrafos que trae el 739 raya 5 y lo que te toca someter al límite por haberlo pagado en efectivo recuerden que lo pueden mirar acá en el portal me pasa que Google Chrome buscan en esta vamos a usar esta pestaña por ejemplo y buscan este material que dice simulador de los efectos de rechazo de costos de gastos en efectivo a partir de 2018 esto es un Excel con unos cálculos que están establecidos en el artículo 739 raya 5 y con eso se pueden guiar para hacer el cálculo de lo que les toca rechazarse bueno entonces ya se acabó el tiempo y de mi parte muchas gracias a los que estuvieron viendo la transmisión los que han llegado tarde la pueden ver en diferido compártanla en redes sociales o sea cogen el enlace de ahí de YouTube y lo pueden descargar en redes sociales porque pues estos videos son gratis para todos los que nos quieran visitar en las redes sociales muchas gracias